Hace un par de días me llevo un producto que la verdad me dejó con la boca abierta Estoy hablando del Womir K66 Que siéndoles sincero me sorprendió mucho sus prestaciones y la relación que tiene con su precio En el día de hoy te hablaré sobre él y te contaré mi experiencia utilizándolo durante el transcurso de esta última semana Así que nada, comencemos Bueno amigos, primero que nada vamos a comenzar con lo que vendría siendo el desempaquetado Voy a hacerlo bien general ya que más adelante me voy a meter de lleno con todas las características Pero quiero que vean como viene empaquetado Esta es la caja, como verán ahí está la marca Como podrán notar acá estaba un poquito rota Se ve que no tuvo un viaje muy lindo la cajita ya que vino un poco machucada Pero bueno, lo que importa es lo de adentro Yo ya les digo que ya lo revisé al producto, lo volví a meter en la caja Solo para que vean como viene empaquetado y todo eso Como podrán ver lo primero que nos encontramos es con el manual El cual siéndoles sincero no lo leí Bueno, igual está todo en chino creo No, hay información en inglés Bueno, el teclado viene como verán una bolsita que parece que es como de polietileno La voy a sacar del tergopol que está acá Ahí está Lo voy a dejar en unos costados Y también tenemos el cable USB La verdad que el empaquetado es súper sencillo Como verán no hay infractor de keycaps Es solo el cable, el manual y el teclado Como verán el cable se ve bastante sencillo Después voy a hablar todo a la perfección Todo bien específico con cada uno de los componentes Y por acá tenemos lo que vendría siendo el tecladito Lo voy a sacar para que lo vean Ahí lo tengo Como verán es muy, pero muy, pero muy, pero muy bonito El teclado en sí tiene un diseño muy bonito Como su nombre lo indica es 66% Esto hace referencia a que al lado de un teclado de formato completo Utiliza solo el 66% de la distribución de sus teclas Tengan en cuenta que no es tan chico como un teclado 60% Pero sí es más pequeño que uno de formato tenquiles En pantalla están viendo la diferencia entre mi Aloy FPS Pro y el K66 Las medidas de este teclado son de 32 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho Metiéndonos de lleno en lo que es el diseño Les cuento que está construido en una placa de acrílico del material PMMA Que sería un polímero termoplástico altamente transparente Y también, como estarán viendo, posee topes de goma en la parte de abajo Para evitar que se resbale o se mueva de la mesa mientras jugamos En cuanto a la placa de acrílico que les mencioné hace algunos instantes Esto es muy clave y va de la mano con la iluminación de este teclado Algo que vamos a ver en unos instantes En la parte trasera contamos con una entrada USB tipo C En ella conectaremos el teclado a la PC mediante el cable que nos vino en la caja En cuanto al cable, no parece muy robusto que digamos De igual forma, veo muy difícil que a alguien se le rompa el cable de un teclado Salvo que lo traslade de un lugar hacia otro constantemente A continuación voy a hablarles sobre el punto más fuerte e interesante de este teclado Su iluminación Bueno amigos, estamos acá con el teclado Como verán, ya lo tengo conectado, lo tengo conectado a una notebook por allá Y les voy a mostrar más o menos como funciona esto de la iluminación Y como es esta, ¿no? Con la tecla de función vamos a poder obviamente acceder a todas las teclas Valga la redundancia de función Como ya les había mostrado en el F1, F2, F3 Y bueno, también hay además de estas, las teclas de iluminación Que están en el botón de insertar y en el de borrar Y en las de control y el espacio Les voy a mostrar, en este momento obviamente está apagada la luz Pero si yo toco la tecla de función más insertar Ahí carga el primer nivel de luz Obviamente el primer nivel de brillo tiene 3 Este es el segundo Y este es el tercero Quiero que miren Porque es una belleza Es hermoso la verdad Todos los efectos de iluminación No sé si lo podrán ver bien Pero es increíble Lo más increíble de todo es que tengo un Un foco súper potente por acá arriba Y muy cerca del teclado E igual la cámara me detecta todos los colores O sea, imagínense Lo increíble que se ve esto en persona Que teniendo un foco se ve tan bien Imagínenselo en persona De igual forma van a estar viendo en pantalla Cómo se ve con las luces apagadas Para que se den una idea Del terrible nivel de brillo Y es que no es para menos Porque los que me conocen saben que amo Probar periféricos Y he probado teclados de Razer De Corsair De Logitech De HyperX De muchísimas marcas Y la verdad que este nivel de intensidad Lo he visto en muy pocos teclados La verdad que eso es un punto Súper a favor Básicamente, como ya dije Con las teclas Insert y Delete Vamos a poder bajar o subir el nivel del brillo Y con las teclas Control Vamos a poder cambiar los modos En el caso de Función Con este control El control de la derecha Lo que vamos a poder hacer Es cambiar los modos de iluminación Que hay Acá en las keycaps Como verán En este caso creo que quedó apagado Sí, quedó apagado Tenemos como un barrido Este color creo que se va cambiando de color De una forma como desvaneciendo Sí, como verán Va ahí Azul Antes estaba el rosa Antes estaba el verde Tenemos este modo que es como suspiro Este es como un Como que desliza puede ser No, esto es como una transición Que también va pasando por todos los colores Como un barrido de arriba para abajo Y bueno Hay muchísimos Como verán Este es típico Que está en todos los teclados Que tocas una tecla Y es como que explota Y después bueno Esta también Que también va Va marcando el color De la tecla que vos elijas En este caso Estos No sé si se estarán viendo en pantalla Y después estos Este modo Te ilumina la fila Y bueno Un modo como más Multicolor Por el lado de tocando función Con el control Vamos a poder configurar Lo que vendría siendo El color de la base Del teclado Todo esto Lo vamos a también Poder configurar No es que ese es el único modo Como verán Aprieto control Y ahí tenemos como un modo Como un suspiro lento Que va haciendo una transición Entre todos los colores Función control de nuevo Acá tenemos otro modo Creo que en este modo Queda de un solo color Seguimos Bueno este creo que ya está apagado Si bueno En este modo lo apagamos Como verán Podemos apagar El color de abajo Y podemos Dejar prendidos los de arriba O sea La verdad que es muy completo A pesar de no poseer software Esto es muy importante Más adelante voy a hablar de eso Y bueno La verdad que Este es el modo que utilizo Que es el más flashero Como verán Va pasando de todos los colores A una velocidad súper rápida Y siéndole sincero Es increíble El nivel De la luz Que tiene este teclado Porque yo literalmente Cuando juego a la noche Necesito ponerlo En el nivel intermedio O en el más bajo Porque Porque me hace mierda Los ojos La luz O sea Me refleja mucho la luz Y me desconcentra Cuando juego Con lo cual En este punto Es increíble Lo de este teclado El factor más importante De un teclado Para gaming Sin lugar a dudas Son sus switches Siéndole sincero Cuando vi el precio De este teclado Dije Seguramente Va a ser El típico teclado mecánico Con iluminación RGB Que tiene switches Outemu Ya sea Blue Brown O Red Que personalmente Los que me conocen Saben Que yo no soy muy fan De los switches Outemu Y no me gusta mucho Que digamos Y los considero De gama baja Pero cuando me llevo El teclado Y toque las keycaps Y sentí la sensación Que producía El switch Me di cuenta De que No era Outemu Los interruptores Que posee este teclado Son del fabricante Gateron En mi caso Me los mandaron En el color red Los cuales Tienen una fuerza De actuación De 43 gramos Pero también Lo pueden encontrar Con switches Gateron Black Gateron Blue O Gateron Brown Estos switches Son considerados De gama alta Y se equiparan A los famosos Cherry MX Para algunos Son mejores Y más cómodos Y para otros Pasa todo lo contrario A continuación Te dejo con un test De sonido De los switches Mencionados Tras las clíquas Y más player ¡Gracias! A continuación voy a nombrar algunos puntos que debemos considerar antes de comprar este teclado. No siento que sean puntos negativos, pero son cosas que debemos de tener en cuenta. Lo primero que debemos considerar es que no tiene teclas multimedia. Lo único que podremos hacer es con la tecla función y las teclas de movimiento de derecha a izquierda vamos a poder subir y bajar el volumen. Pero no vamos a poder ni siquiera pausar música, adelantar canciones y ese tipo de cosas que yo con mi anterior teclado la verdad estaba muy acostumbrado a hacer. Y sé que más de uno también comparte estos hábitos que tenía. Por ejemplo estar jugando una partida y mientras estaba de acarentamiento ponía alguna canción en Spotify. Y cuando empezaba ni siquiera tenía que salir del juego porque con el teclado apretaba función con F7 y se pausaba la canción. Esto es algo que a muchos no les puede gustar, a otros les da igual. Así que nada, se los tiro, depende de la persona y depende del uso que le den al teclado. Otra cosa que a mi no me molestó mucho porque la verdad yo no soy de utilizarlo es que no posee software. Todo lo que es iluminación y perfiles se controlan desde el mismo teclado. Así que nada, eso no lo considero malo, pero es verdad que con un software sería un teclado mucho más completo. Por último, no posee extractor de keycaps. Como vimos en el desempaquetado, el paquete viene la verdad bastante simple, pero no lo veo necesario ya que sacar las teclas de un teclado mecánico es sumamente sencillo. Con tan solo tirar para arriba salen. Pero bueno, obviamente haberle puesto en su empaquetado un extractor de keycaps hubiese sido algo mucho más completo. Y un toque más premium al teclado le hubiese dado. Y dejando de lado todo eso que les dije anteriormente, hay puntos muy pero muy positivos. Y seguramente te gusten y mucho acerca de este teclado. Lo primero es que como mostré, tiene cable extraíble. Esto me encanta y para mi tendría que estar presente en todos los teclados. Como mostré, tiene cable extraíble, con lo cual si se nos llega a romper lo podemos cambiar. Es un USB tipo C, yo lo he visto en varios celulares Huawei, en varios celulares de esta marca he visto este tipo de cable. Así que nada, en cualquier casa de computación o de telefonía celular vamos a poder encontrar este cable. Y si se nos llega a romper, no vamos a tener que cambiar el teclado o mandarlo a arreglar como en la mayoría de los teclados. Sino que tan solo tenemos que cambiar el cable y la verdad que esto me encantó. Otra cosa que les he comentado en el transcurso de este video es la iluminación de este teclado. Por Dios, es muy fuerte. Esto la verdad que me encantó. Tiene muchísima potencia por el precio que tiene. La verdad me dejó muy sorprendido. De hecho ya lo mencioné creo cuando hablé en el apartado de la iluminación. Pero yo tengo que jugar a la noche con la iluminación en el nivel medio o bajo. Porque literalmente cuando lo tengo en alto me satura y no me deja ver el juego. Con lo cual la verdad que esto es un punto muy fuerte y tiene una muy buena iluminación este teclado. Y por último, pero no menos importante, sus switches. Tiene unos switches Gateron de altísima calidad. Yo no sabía que por este precio se podrían conseguir teclados con esta calidad de switches. Y la verdad que me sorprendió y mucho. Tiene switches Gateron que no son como los Kell o Temu que se suelen conseguir en teclados más baratitos. Y la verdad que esto es un punto muy pero muy fuerte. Ya que nada, tiene una fuerza de actuación mucho más rápida que otros switches más baratos. Y la verdad que esto es un punto súper positivo de la marca y del fabricante. En conclusión, estamos ante un teclado con una excelente relación precio-calidad. Su precio actualmente es de 57 dólares americanos. Que serían unos 4.000 pesos argentinos aproximadamente. Lo podrán comprar desde la famosa página banggood.com. Y con mi código promocional VGRATON van a tener un 20% de descuento. Que a fin de cuentas estarían ahorrando un poco más de 12 dólares. Así que les recomiendo que aprovechen. Tengan en cuenta que la mayoría de los teclados mecánicos económicos salen entre 40 y 50 dólares. Y son los típicos que tienen switches Outemu, iluminación RGB y no tienen muchas características más. Este teclado que hemos visto en este video por el precio que tiene. Nos ofrece una iluminación muy buena, switches de alta calidad y cable extraíble. Y la verdad que el modelo que es único en el mercado en la actualidad. Esto de que tenga iluminación en la parte de abajo, en los laterales. Que en la placa base de lo que vendría siendo la construcción del teclado también tenga iluminación. Y sea este diseño tan único. Y por este precio, la verdad que me sorprendió. Totalmente sorprendido. Y la verdad que es por esto que yo lo tendría en cuenta si están buscando un teclado lindo, bonito y barato. Al K66 lo utilicé para escribir el guión de este video, para editar y para jugar títulos como Call of Duty Warzone, Fortnite o Counter Strike Global Offensive. Y la verdad es que mi experiencia fue muy buena. Me resultó cómodo y la sensación de tipeo fue muy satisfactoria. La verdad es que me sorprendió y personalmente recomiendo totalmente su compra. Dicho esto me despido. Espero que les haya gustado el video. De ser así dejen su like y suscríbanse al canal. No se olviden de seguirme en Instagram y Twitter donde subo spoilers de futuros videos y contenido bastante interesante. No me quedo nada más por decir, así que les mando un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!